Curiosidades de los osos. En promedio, los osos viven hasta 25 años. Los koalas no son osos. Son marsupiales. Los osos recuerdan los lugares donde pueden encontrar mucha comida y cómo llegar allí. El único depredador conocido para enfrentarse a un oso adulto es un tigre. Desafortunadamente, los humanos también cazan osos. Los osos pardos tienden a volverse más violentos que otros osos. Después de matar y comer, los osos polares se lavan con agua o nieve. Los ataques de osos son realmente raros y generalmente son provocados por los humanos. Las garras de osos son similares a las de los perros, no pueden retraerlas a diferencia de un gato que sí puede.